Bueno, nosotros pues hemos detectado que eso es un núcleo, en este caso ocupando la vía pública, en el que hay pues un multitud de tipos de residuos y aparte de esto pues descubrimos a través de la denuncia que nos hizo un ciudadano, pues que había animales y cuando nosotros tuvimos acceso a la instalación que no podíamos entrar, simplemente la vista desde afuera o vista aérea, pudimos verificar pues que había animales de todo tipo, desde caballos hasta gallinas y luego por otro lado también animales de compañía, sobre todo perros, y en una situación absolutamente lamentable en cuanto a maltrato. ¿Cuándo y por qué decidieron denunciar? Bueno, nosotros denunciamos en fecha 15 de octubre ante la administración competente, en este caso el distrito de San Andreu del Ayuntamiento de Barcelona y lo hicimos evidentemente porque es que eso era un foco de maltrato animal muy importante y además encima con más INRI porque ocupaba la vía pública, además de que bueno, que ahí hay un sufrimiento animal muy muy grave, o sea, incumple toda la legislación de protección animal de la Generalitat de Cataluña y también a su vez la ordenanza municipal de detenencia de animales de Barcelona. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades? ¿Qué han hecho? Cuando nosotros instamos al Ayuntamiento a través de la denuncia que actuara y que evidentemente siempre hemos dado nuestra mano porque entendemos que este es un caso que no se puede solventar de la noche a la mañana, sino que requiere de muchos recursos y por eso, como colaboradores que somos de la administración, proponíamos un trabajo en equipo. En este caso la Fundación se hacía cargo y se hace cargo de los caballos y nosotros pedimos al Ayuntamiento que se haga cargo de los perros y que decomise. El Ayuntamiento desde que pusimos la denuncia no nos ha querido escuchar, hemos propuesto sentarnos en una mesa, podernos reunir, poder coordinar una acción conjunta porque, repito, hay mucho volumen de animal y bueno, han negado absolutamente todo diálogo y entonces cuando vimos que no había forma de poder hacer nada a través del Ayuntamiento, pues decidimos actuar por otra vía con otra administración, en este caso la Generalitat de Cataluña, que tenía también competencia a su vez y bueno, hemos conseguido que la Generalitat hiciera la inspección correspondiente y que ahora inste al Ayuntamiento, en este caso, a decomisar los animales, que es lo que hay que hacer, ¿no? Cerrar ese núcleo zoológico que es ilegal, porque además se está viendo ahora mismo venta de animales. ¿Cuál es la situación actual? ¿Los animales todavía siguen allí? Desgraciadamente, los animales siguen allí, están sufriendo cada hora que pasa y francamente, el Ayuntamiento de Barcelona, el distrito en concreto de San Andreu, tiene conocimiento de este caso desde hace 15 años y hasta la fecha de hoy ha retirado animales muertos. Sabemos que el año pasado retiró caballos muertos porque el propio propietario de esta instalación ilegal no se podía hacer cargo y bueno, la acción que ha emprendido el Ayuntamiento ha sido simplemente multarle, ¿no? Y claro, una multa con una persona que actúa de esta forma, pues evidentemente no sirve de nada. Y bueno, los animales están ahora mismo privados de una libertad y están en una situación de maltrato o me atrevo a decir hasta incluso tortura, ¿no? Porque es que están sufriendo un infierno. ¿Podríamos evitarlo? Sí, con la ayuda de la protectora que ofrece, podríamos evitar y podríamos hacer que esto cambiara mañana si quisieran. Lo que pasa es que hay poca voluntad ahora mismo desde, bueno, por parte del Ayuntamiento a poder hacer nada, ¿no? Les exigimos por favor que tengan valentía, que tienen la ley de su favor, que pueden decomisar, que además cuentan con la Fundación que les ayudará en todo lo que pueda y es que no sé qué más decir, porque es que francamente más fácil creo que no puede ser. Muy bien. ¿Quiere añadir alguna cosa más? Ay, bueno, pues quiero decir que, por favor, que animamos al Ayuntamiento a actuar, que estamos con ellos, que queremos solventar el problema, pero que lo que no podemos hacer es esperar unos años más, que ya han pasado 15, la Fundación ha puesto la denuncia ya hace 5 meses y hasta fecha de hoy no se ha secado un solo animal de allí. Al revés, están desapareciendo porque la persona propietaria los está retirando poco a poco. Muy bien, muchas gracias.